Cipriano Hernández Estrada, aspirante a candidato para la Diputación Federal del Distrito 1 por el Partido Morena, busca el apoyo de los militantes de los municipios que le integran. Mi nombre es Cipriano Hernández Estrada, soy de profesión licenciado en educación primaria, tengo la maestría en pedagogía y estamos estudiando ahorita el doctorado en educación. Me estoy postulando como precandidato a la Diputación Federal por el Distrito 1 de Guanajuato, que incluye los municipios de Atargea, de Dolores Hidalgo, de Doctor Mora, San Luis de la Paz, Tierra Blanca, Victoria, Jichum, Santa Catarina. La idea es que la gente conozca esta intención de poder, de querer participar como promotor de mejoras en todo lo que es el noreste de Guanajuato. Sabedor de las problemáticas que aquejan a la región, busca poner su experiencia y conocimiento para representar a una población que por muchos años ha sido marginada. Pues hay muchas necesidades. Yo reconozco que la región noreste es de las regiones más ricas en cuestión de recursos naturales. El detalle es que se ha mantenido de alguna manera marginada, no ha habido la atención necesaria, tenemos comunidades muy alejadas, de difícil acceso, no hay oportunidades suficientes para que las personas puedan acceder a un mejor desarrollo. La idea es precisamente hacer un diagnóstico y poner todo el esfuerzo para mejorar las condiciones y las oportunidades de la gente de esta región. Hemos sido promotores del cambio a nivel educativo, a nivel social, también buscamos mejorar las condiciones de vida de las familias, de los centros educativos en los que me ha tocado participar y vemos la oportunidad en este periodo que estamos viviendo de que podemos impulsar el cambio de una manera más firme en el noreste de Guanajuato. Necesitamos la participación de todos. Creo que mi participación podría ser muy importante. Conozco todos los municipios de la región noreste y pongo a disposición de la gente lo que yo sé, lo que es mi carrera profesional y también los valores que he manejado de servicio a los demás. Morena aún se encuentra en el proceso de selección y busca que los militantes sean quien opinen sobre la mejor opción para cada uno de los puestos de elección popular. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias por ver el video.